Hola, bienvenidos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva transmisión, hoy vamos a estar jugando a un nuevo videojuego Si, se trata del Fall Guys, bueno un videojuego que salió hace relativamente poco, el 4 de agosto Así que vamos a ver como nos va, lo hemos jugado solamente muy poco Y bueno, básicamente se trata de una especie de Battle Royale, en la cual 60 jugadores se disputan entre sí a base de minijuegos Y bueno, cada uno tiene que ser capaz de llegar a ser el único que pueda conquistar la corona Me parece un juego muy entretenido para jugar con los amigos que puedan tener, la verdad que es muy entretenido y lo pone un desafío bastante interesante Realmente, así que bueno, vamos a ver como nos va Vamos a arrancar nomás A ver qué sucede, estamos cayendo A ver cómo arrancamos Lo bueno es que cada vez que vas ganando, cada vez que vas jugando estos minijuegos vas adquiriendo experiencia y vas acumulando una especie de monedas Y bueno, esas monedas después te sirven para comprar skins y gestos y demás Como se juega, sortea los obstáculos y corre hasta la meta Me parece que nada es simple Me parece que la primera vez que llegue Me parece que la primera vez que llegue ¡Uy! 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 ¡Llegó! ¡No! ¡Está lava! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, me caigo! ¡Po a ti! ¡Pateando! ¡Uy! 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 ¡Llegué! ¡Uf! ¡Está bien! ¡Dios, eh! ¡Todo junto, te digo! ¡Arañando, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue terrible! No, se complicó la parte de esa que patinaba el personaje. Bueno, acá te muestra la tabla de los que no llegaron, así que clasificamos 40. A ver que toca ahora. Manten las pelotas en el área del equipo, del área para conseguir puntos para tu equipo. Ah, es en equipo este juego. Vale contar que hay juegos que son en equipo. Interesante. Es verdad, hay minijugos que son por equipo y creo que acá clasifican 2. Exactamente. El peor quedaría afuera. Escapar en las pelotas. Esto no sé, nunca lo jugué. No, tampoco. Uy, hay que tocarlas. Ah, no, no. Hay que meterlas adentro. Hay que meterlas adentro de tu propia área. Uh, no, re difícil. Dale, dale, dale. Para el otro lado. Nooo. Últimos 3 pelotas, eh. Me llevé una. Voy a buscar otra porque la verdad que está re complicada. Hay una ahí que me está campeando. ¿Eh? Matar a un equipo, o sea, en este caso el amarillo. Lo saqué a motores amarillos. Yo le voy a sacar la última. Uy. Sabemos que uno... Ah, estamos acá. Mirá, estamos los dos. Ah, estamos juntos. Bien. Me agarro el equipo. Salí. No. No, ahora nos saquearon. Uh, estamos acá afuera. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Uff. Metele ahí, metele ahí. No. No, vuelo. No. Noo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí. maten esa, maten esa. Vosí fuera azul arquero. Atájame, atájame. No, 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 no. Nooo, no, no me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Nooo, lo saquearon, no, lo saquearon, lo saquearon al rojo, encima yo se lo regalé, se lo regalé al rojo. Apúntale bien. No me di cuenta. No me di cuenta, le regalé al rojo, que tarado. Bueno bien, clasificamos a la tercera ronda. 22. Tuve miedo en un momento, por la verdad que se nos complica un momento. Es que, es que fue... Claro, claro, sí, sí. Fue terrible, fue justo ahí en el momento. Nooo, mirá. Se ha desconectado. Se ha desconectado. Bueno amigos gamers, de vuelta acá. Lamentablemente se ha caído la conexión. Y bueno, tenemos que empezar todo de vuelta. Es un error bastante común. La verdad que los servidores están muy cargados. Es un juego nuevo. Aquí encima regaló PlayStation Plus y los usuarios de PlayStation están pero a full. Sí, sí, como todos saben. Sí. O sea que para ahora. Creo que hay que evitar puertas, ¿no? Sí, creo que hay puertas verdaderas y hay puertas que no, ¿no? Mire que... Dejar que vayan a la puerta así. Mira atrás. Vamos, vamos. Yo voy todo derecho a ver. No me importa nada, voy todo derecho a ver. Sí. Nooo, no, 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 no. Si lo hubiera pasado así, que yo digo su tiempo... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que mal que me veo. No, que mal que me veo, que mal que me veo. No, yo llegué, no sé si llegó. Llegué justo, ¿eh? ¿Cuál es lo justo? Faltando cuatro, nada más. Al límite, ¿eh? Al límite, sí. Tremendo. Vamos a buscar el icono en la pantalla. Lo que sale, lo que sale en la pantalla, es lo que... No hay que recordar los obstáculos de los jugadores. La cereza, voy a hacer esa. La primera es más o menos fácil. Y más que, ¿acuerdas que no tengo mucho campo? A ver qué va a pedir. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no me agarre, no me agarre, no me agarre. Tranquilo. Uh, no, ahora sí, te pone cualquier fruta ahora, boludo. Te pone cualquier fruta. No, no, me voy a olvidar. Ya me hizo un cortocircuito al cerebro. No, no, no sé cuál es, no sé cuál es. Es acá, 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 acá. Unde los dedos por otro lado sí. Es que la otra te lo cambia, viste. Es re tricionero. Ya me olvidé, no sé cuál es, no sé cuál es. Voy a seguir al que más tiene Aca, 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 todos aca NOOOOOO Si me fui Justo en la ultima Terrible, ahh mira Bueno, no importa, a mi tambien A mi tambien Bueno, bien Vamos a ver como te va Son dos pelotas De las cuales hay que meter una en cada arco ¿Donde estas vos? Un poco amarillo Uy, ya empezamos mal Uy, ya empezamos, si Las dos pelotas Uy, que complicados Uy, que complicados Uy, no la puedo meter Mmmmm, bien Bien Bien, eh Una buena Uy, la que saco, eh Que bocha que saco Uy, uy, señor Nooo, mira el gol en contra Que se come Que puرو Si, yo no lo pocore Hay dos hay que están Campeando el arco Jajaja La foto , patria Ojo, que si metes esta Si metes esta, se pone eh, upa Nooo Me metí con piloto en todo Realmente Si 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 Bien, da vuelta el partido Un partido complicado Pareci Uy, muchas horas me dice Si, bochón Bochón metiste Cantalo, cantalo, cantalo Si le pegas en el aire es mejor eh Y no hay mas tiempo eh Y ganaste Gran victoria Si que hice un golazo eh Muy bien, muy bien Si, si, la de la corona Tenes que subir Y cuando saltas Claro, tenes que saltar y agarrar la corona Y ahí se complica porque sube y baja la corona Si, si Pero hay que saltar en el momento exacto Y tocar creo que R2 si me equivoco Para agarrarla, si Vamos que puede ser la primera victoria eh Vamos, vamos, vamos A ver Es que con todas las ganas La pelota me abrió la puerta Uy Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Bien, 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 bien No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese? ¿Por qué ese bug? No No, no No, no se escapa Se lo va a rolar Dele otro lado, dele otro lado No, no, por el otro lado ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba el...? No, no, por ahí no No, no, qué mal No, se te escapó No 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 El chino flashero El chino flashero ganador Increíble Un aplauso para el chino flashero que estuvo Veroz en el final Si, si Bueno, vamos a... Vamos a otra partida Bueno, partida esta Atraviesa las puertas y corre hasta la meta Algunas son de verdad y otras son falsas Solo hay más que de ahí arrancamos igual antes Igual que antes Exactamente La técnica de este es que vayas atrás Si, si Y seguí todo el pelotón Todo el pelotón Si, a mi me están malando Me están haciendo bullying 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 No, mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Una balancha Te caes todo sencillo Si, si Bueno Primera partida Completada La parte primera también Si no vas primero La de los cilindros giratorios Complicados Vamos a ver Me agarraron Me agarraron ¿Cómo te agarraron? Nooo me cago Me agarraron Ah, mirá me caigo Uff Puedo seguir Si, si Pasa yo Te tiro atrás de esta partida No, estoy muy atrás eh Me caigo abajo Me pegó la bola Estoy muy atrás eh No sé si voy a llegar Nooo Llegué, llegué, llegué Si llego Uff Llegué 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 Tienes que correr tiempo a la lava Exacto Además de que el tiempo que te ganan todos los personajes Te van empujando y todo Y hay lugares que se complican un poquito Exactamente Vamos eh Voy primero Prácticamente Técnicamente yo estoy primero Tienzama Te empujan todos y además los cilindros les tiran Nooo Nooo, ves, ves... Increíble rätt Presentes Increíble creíble Salí quemado, mañana Si 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 Por favor, la próxima vez, no me digan nada ¡Adiós! ¡Es complicadísimo! Es la última, la última si no me come la lava ¡Complicadísimo! Muy complicado eso Bueno, tercera partida Sin contar la primera Yo creo que de a poco, a medida que vayan pasando los días Van a ir arreglando los servidores Y no va a pasar más Sí, sin duda Bien, eh Llegamos, eh Qué bien Hace complicado El primero de los clasificados Y bueno, segunda ronda Vamos a ver qué sucede Bueno, en este hay que sacarle la cola al enemigo No, es un poquito grosero esta parte Pero bueno, hay que sacarle la cola Hay que, hay que, claro Hay que coger la cola Exactamente Exactamente Equipo rojo ¿Y vos qué equipo sos? Ah, también, los dos Yo tengo la cola, así que por el momento tengo que evitar que alguien me la toque ¡Muy bien! Tengo que buscar Vamos a agarrarle esto a la cola ¡Dame la cola! Sí, casi me toca la cola ¡Noooo! Loco, no puedo agarrar a nadie No puedo agarrar a nadie ¿Cómo puede ser? No puedo agarrar a nadie Soy un manco Soy un manco, boludo No puedo agarrar a nadie No puedo agarrar a nadie No, boludo No me la saqué Me la sacó mi propio compañero Me la sacó mi propio compañero Me la sacó mi propio compañero Yo dije bueno, no me la va a sacar Me la sacó mi propio compañero No puedo agarrar a nadie No puedo agarrar a nadie ¡Bien! La verdad sin cola, pero bueno No importa, no importa, ganamos Clasificamos Ronda 3 Salta y lánzate a través de los aros para conseguir puntos para tu equipo Ah, bueno Parece sencillo, ¿no? Parece sencillo, pero nada es sencillo desde el juego Por lo que... Por la experiencia No sé si te cuenta el mismo aro Debes salir distintos aros tenés que ir saltando ¿Vamos a? Ah, bien ¿Qué pasa si voy? Ah, se van corriendo los aros Eso es lo que sucede Ah... Ah, cuando los agarra un equipo ya está Se pierde ese aro No, pero ya agarré dos de uno Dos de... Sate... Pero cuando vos saltas se pierde ese aro ya ¿Entendés? Ah Estamos ganando, güey, eh Estamos ganando, güey, eh Clasificadísimo Así es Colabora para empujar... Ah, la de la pelota, ¿no? ¿Es ese? Ah, pero es otro bestia, me parece. Es otro, eh. Ah, hay que llegar primero a la meta y meterle el gol. Algo así, eh. Vamos, eh. Arriba te da el porcentaje de cada equipo que juega. Ah, verdad. No me agarre, no me agarre. Dale, dale, dale. Para el otro lado, para el otro lado. ¿Qué hace el otro? No ayudan allá. No los ayuda. Porque va corriendo adelante. No tengo idea. El amarillo va zarpado. Si, eh. Cantalo, cantalo. Uy, ¿qué hace ese? ¿Qué hace ese amarillo, no? No. Y... ¡Apetejate! Cantalo, 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 cantalo. Increíble como se mete. Si. Increíble como se mete ese amarillo. Increíble como se mete ese amarillo. Increíble. El más habilidoso, el más rápido. El más rápido. El más rápido. Más rápido, más. Yo creo que es más rápido, más que habilidoso. Vamos, eh. Me ha mostrado un nuevo colega para hacer más rápido. No, no. No, no, no. Me ha comido dos... Me he comido dos riquísimas. Me comí dos riquísimas. Fíjate. ¡Oh! Sí. Si... ¡Dale, levantate! Llego, llego, llego Si, si, increíble, 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 señor, si señor Increíble, ganador, ganador Increíble, ganador Cuando casi Cuando casi me la sacaba el de azul Estaba bien y pensé que no llegabas cuando saltaste Si, increíble, increíble final Bueno gente, hasta hoy llegamos con el video Gracias por verlo Gracias por seguirnos hasta el final Espero que les haya gustado Si les gustaría añadir algo Saben que pueden comentar como gusten Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal Y dale like si les ha gustado el video Y quiero una victoria tuya Quiero una victoria tuya A poco, a poco Me voy preparando ahí, formando A poquito Bueno, bueno Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Adiós gente, gracias por todo Adiós Música 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 Gracias por ver el video.